El Consejo de Vigilancia es el mismo del IPE, o sea, siguen siendo jueces y parte y no van a vigilar nada y el dinero se va a seguir lleno por los intereses por el mismo lugar por el que se ha ido, eso es una burla mayor y no se puede comparar la población de cotizantes de la CEP, con la población de cotizantes de la Universidad de Amánz. Entonces, ¿cómo puede ser que la CEP de las 100 millones que a ella no le cobran, no le han cobrado en estos años y a la Universidad de La Cusana ahora sí le quieren entregar 2 mil millones de pesos? Que según esto, en el informe, el gobernador dijo que ya los pagó. Las condiciones de la universidad, materiales físicas, son terribles, pero aparte está todo lo demás, no hay material para nada. Se trata de que queremos salvar al Instituto de Pensiones como una institución del Estado. No queremos que la privaticen, que esa es la tirada a nivel nacional, por supuesto, y no vamos a permitir que nos hagan perder hijos los ahorros de miles de trabajadores desde hace muchísimos años.